Miércoles 10 de julio de 2024. ¿Por qué digo la fecha? Por ningún motivo en especial, no hay nada especial. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una sección que ya pues estaba con la tontería cayendo un poquito en el olvido, ¿eh? Y eso no puede ser. Hoy os traigo un debatiño, Nakamasuelis, un debatiño. Una de esas secciones en las que yo voy a Twitter, pongo ahí un mensajito, una pregunta bastante abierta que da pie a contestar y los Nakamasuelis me contestéis con vuestros rorono a porros. Y como no, efectivamente ha habido por ahí bastante ceniza que recoger de vuestros rorono a porros. Aunque ha habido alguna cosilla que me ha sorprendido que no hayáis comentado. Pero tranquilos porque Tito Quinto lo comentará. Normalmente los debates suelen ser un contenido pues muy actualizado, ¿no? En la historia del manga, debates que están pues en carne viva o lo que sea. Y en este caso, pues bueno, vienen a raíz de las palabras del editor de Ichiroda que más o menos hace una semanita comentó y que bueno, pues que nos creó un poquito de hype. Puse el siguiente tuit, vamos a ello. Nakamas, hora de debatir. Hace escasos días el editor de Oda reveló que a pesar de que las declaraciones de Vegapunk están causando mucho revuelo todavía queda un gran suceso por darse en EGED. ¿Qué pensáis que puede ser? Y bueno, pues las respuestas efectivamente han llovido por aquí. Y es que me gusta porque, bueno, el editor de Oda está comentando eso, ¿no? Como que es consciente de que las palabras de Vegapunk están generando bastante revuelo, están creando mucho hype. Porque ya, bueno, pues se están dando como tintes de final, ¿no? Pero aún así el editor quiso remarcar que aunque todo esto esté siendo muy loco, todavía queda un gran suceso. A mí, por lo general y por la manera en la que se explica, me da a entender que no va a estar de la mano del mensaje de Vegapunk sino que va a ser algo externo a este. Pero Nakamas, primero vuestras opiniones y luego la de Tito Quinto. Como siempre y antes de empezar, Nakamasueli, me encantaría pedirte que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal le des a ese botoncito gratuito y del amor que es el de suscribirse para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo y que siga habiendo One Piece por mucho tiempo. Dades Banzai estrena este debatiño con su opinión, el nombre del reino antiguo y lo que ocurrió con él. Vale, entonces Dades está dando por hecho que ese revuelo que queda todavía, ese plot twist loco que queda por suceder va a continuar de la mano de las palabras de Vegapunk. Yo, como he dicho antes, pienso que va a ser algo externo a esto y algo que va a aparecer o va a suceder en este arco pero no por lo que Vegapunk tenga que contar. De todas maneras, es importante recordar que actualmente el robot, el cual ya ha salido, ya se ha activado y dentro tiene al Denden Mushi, el cual retransmite esa señal del mensaje de Vegapunk realmente el Gorosei intentó derribarlo, intentó tumbarlo para que se apagara y sí que es verdad que tuvo ahí como un hackeo mental le metió semejante hostia a nuestro Workuri, el cual hizo que realmente hubiera interferencia sin embargo parece que el Denden Mushi se ha conseguido recuperar entonces esto quiere decir que igual tenemos alguna que otra interferencia todavía pero por lo general el mensaje se va a seguir dando con lo que es cierto que puede ser que todavía quede un poco de mensaje de Vegapunk y aquí esté esa cosa tan loca que el editor dice que puede suceder como bien dice Dades, él piensa que puede ser el nombre del reino antiguo y lo que ocurrió con él, yo creo que hay ciertas cosillas que no va a comentar Vegapunk porque son rol de Nico Robin de hecho, ahora mismo Vegapunk ha revelado más en 3-4 capítulos que todo lo que Nico Robin nos tiene que contar con lo que realmente creo que va siendo momento de que Vegapunk deje de dar cosas de siglo vacío porque si no le quita el puesto a Robin y tenemos que despedirla de la tripulación y nadie quiere despedir a Robin Super Eloy comenta lo siguiente que uno del Gorosei muera, sería un notición y que se lo atribuyan a Luffy hombre, sería algo loco yo tampoco creo que vaya a tirar por este ámbito sinceramente por una muerte del Gorosei porque parecen bastante peculiares los miembros del Gorosei parece como que se recuperan se regeneran a pesar de que incluso les arranques la cabeza parece que no sufren especialmente daño ni dolor entonces que uno del Gorosei muera pues sería como un poco raro a no ser que consigan dar con la clave para herir al Gorosei si es que realmente se les puede herir al final si son como una especie de creación de im o sombras o algo así raro pues realmente no hay manera de matarlos por eso pienso que no va a ser una muerte del Gorosei sin embargo no lo descartaría tampoco quiero decir, o sea, es algo que puede pasar al final si caen los 5 del Gorosei serían un clickbait enorme y una vendida de moto espectacular sin embargo si solamente cae uno y siguen quedando cuatro es como que todavía son un problema y hay rivales a batir a lo largo de la serie así que te compro la teoría pero yo no soy 100% partidario de que vaya a suceder Rumble comenta lo siguiente lo malo de la isla en la que estamos es que no le pueden hacer un lulusiazo porque si lo hacen será el último que puedan hacer pero estoy seguro que si no es en el buff en el siguiente los moogies van a tener que huir de un ataque directo de Urano pues la verdad que un lulusiazo podría estar épico que sea eso lo que vaya a suceder en el head pero es verdad que sería bastante chocante y como incongruente por parte del Gorosei más que del Gorosei de Im que realmente es quien manda hacerlo porque a fin de cuentas el lulusiazo se puede meter precisamente porque en el head está uno, Mother Flame la energía capaz de generar ese ataque y por otro lado está Punk Records con todos los avances tecnológicos que tiene creados Vegapunk entonces si meten un lulusiazo ahí literalmente sería el último que hicieran porque se cargan todo para poder hacer un lulusiazo ahora una cosa que ha quedado clara en One Piece y sobre todo con el Gorosei e Im es que lo primero de todo es que el mundo no sepa nada que el mundo no se entere de nada que la censura siga siendo el título de la obra y realmente podrían llevarlo incluso a este extremo prefiero quedarme sin lulusiazos y sin los avances que ha hecho Vegapunk a cambio de que el mundo no se entere de nada o sea podrían llegar a ese extremo con lo que tampoco es especialmente descartable esto ahora yo no creo que vaya a ser aquí y como bien dice Rumble también soy partidario de que en algún momento los Mugiwaras serán capaces de presenciar un lulusiazo obviamente no lo van a vivir en sus carnes porque no lo cuentan pero realmente sería épico pues como yo que sé imaginaos que los Mugiwaras están saliendo de Elbaf y cae un lulusiazo en Elbaf y todo Elbaf se va a la mierda o sea eso sería un shock tremendo gigantesco ahora esto no va a ser de lo que estamos hablando de lo que estaba hablando el editor mejor dicho porque el editor mismo menciona que va a ser en el propio Edged que por cierto yo lo que creo es que esa cosa que vaya a pasar adivina tú el qué va a ser un poco como el cierre de este arco porque a fin de cuentas no debe de quedar mucho para el cierre de este y que se cierre de una manera sorprendente dramática o impresionante ya sea en buen o mal sentido pues creo que encaja mucho en un arco que no para de darnos sorpresas con lo que me apuesta es que este suceso va a ser algo para el final de este arco el cierre Joel dice fácil, sencillo y al pie la identidad de Im pues bueno es algo que también se está comentando la posibilidad de que el propio Im-sama irrumpa aquí para poner punto y final a todo el percal sería interesante la verdad porque estaríamos ya viendo un primer encontronazo entre Luffy e Im los que casi con total seguridad van a ser los encargados de dar esa batalla final ese último combate de Luffy en One Piece y que de antes a ya pues como un intercambio aunque sea solamente de miradas puede ser muy interesante como pasó al final en Haya con Luffy y Kurohige rivales que también van a tirar para el final de toda la serie y se conocieron bastante antes de este entonces que Im y Luffy tengan ahí un encontronazo y que Luffy pues ya el resto de la serie se quede rayado y pensativo con ese tío pues puede molar mucho ahora no sé a cuánto estamos del final de la serie como para considerarse pronto que aparezca Im en el Head porque igual es pronto o igual no lo es desde luego ya por lo menos Luffy ha tenido un choque gordo con el gobierno mundial al encontrarse y enfrentarse un poquito incluso al propio Gorosei que son como el paso previo a Im entonces yo creo que en ese aspecto podemos darnos por satisfechos y que Im no vaya a aparecer aquí aunque para mí sinceramente es una de las dos opciones más viables que veo en este arco respecto al suceso que comenta el propio editor ¿no? o sea una de las cosas que creo que puede pasar es precisamente Im para que llegue aquí y ponga punto y final y los muy guaras pues tengan que escapar y el otro que voy a comentarlo ya porque no lo he visto durante todos los comentarios por lo menos hasta que se ha grabado este vídeo es la irrupción de Shanks en el Head realmente es algo que no es tan descabellado es bastante viable porque Shanks hace nada estaba en Elbaf y sabemos que salió de Elbaf y los gigantes estaban en Elbaf y han llegado a Elbaf en un santiamén con lo que Shanks realmente también podría hacerlo es más Shanks probablemente se esté enterando de toda la retransmisión de todas las movidas que están pasando en Elbaf y de ahí si todavía está relativamente cerca podría girar y podría venir a Elbaf para ayudar a Luffy y compañía obviamente Shanks sería un aliado espectacular ya que por un lado es amigo de Luffy y por otro lado es amigo y aliado de los piratas gigantes de Elbaf con lo que Shanks ahí sería una pieza increíblemente clave por eso yo creo que las dos opciones más viables que a mi parecer van a pasar es o bien Im para cerrar el arco y que sea todo muy loco y muy catastrófico o dos Shanks para ayudar a escapar de todo este percal incluso con Shanks podríamos llegar a ver tal vez algo más de este si Shanks ordena al Gorosei detenerse el Gorosei se detendría o bien por respeto a Shanks como pasó en Marijoa o por el puesto de Shanks en el mundo que igual desconocemos relacionado con Figarland Garlin y demás adivina tú yo en este caso no creo que hicieran caso a Shanks obviamente puesto que el Gorosei es la mayor autoridad conocida públicamente sin contar Im del mundo entonces esto le pone por encima de Shanks por mucho que pueda ser un Figarland o lo que sea pero sí que encontrarse con Shanks y que el Gorosei suelte algo de información sobre el pelirrojo pues sería bastante interesante Nakama si te está gustando este vídeo recuerda ir ahí abajo y darle al botoncito de suscripción para que siga viendo esta sección López comenta lo siguiente la traición de uno del Gorosei Jupiter AIM teoría de Mr. Morg vale os voy a contar yo obviamente esto o sea las respuestas las selecciono de antes de leer el vídeo y esto pues me ha llamado la atención porque una traición por uno del Gorosei me ha impactado entonces he intentado ir a ver el vídeo problema es un creador de contenido en inglés los subtítulos no estaban en castellano y soy nulo con el inglés o sea bueno tampoco soy tan nulo no soy una patata pero me ha costado bastante y no he entendido prácticamente nada o sea soy una patata sí entonces no he conseguido entender del todo la razón por la cual Jupiter pues traicionaría al Gorosei y a AIM si queréis buscarlo sois totalmente libres ahí en Youtube de poner Mr. Morg y tendréis creo que es el último vídeo que ha subido de esta teoría sobre la tradición de Jupiter al Gorosei y a AIM de primeras me suena interesante pero poco viable ya os digo igual en esa teoría sueltas 7 argumentos que te quedas loco y dices vale es esto fijo pero así de primeras y sin conocer los argumentos al Gorosei lo veo bastante perrito faldero de AIM y me costaría bastante creer que hay un infiltrado dentro de todos estos porque una tradición entiendo que sería por una infiltración no porque se arrepienta 800 años después de todo esto entonces bueno pues que tal vez haya algún infiltrado ahí de la tripulación de Joy Boy o alguna fumada así pues podría ser pero yo sinceramente no lo veo viable de momento y sin argumentos Monkey D. Luffy que ha salido del manga para contarnos que es lo que cree él que va a pasar dice lo siguiente el mundo de One Piece va a descubrir algo pero nosotros ya lo sabemos pues bueno es otra posibilidad realmente casi todo no todo pero casi todo lo del mensaje revelado por Vegapunk son cosas que nosotros más o menos ya conocíamos y que el encanto y el impacto de este mensaje realmente no reside en el contenido de este sino en el hecho de que ahora todo el mundo sabe lo que nosotros ya sabemos claro y eso cambia mucho los engranajes de la serie y ahora que todo el mundo conozca ciertas verdades pues es bastante impactante por otro lado también ha contado cosas que nosotros no sabíamos como la inundación del mundo que el mundo se volverá a hundir posiblemente hemos visto una pequeña imagen de Joy Boy y bastantes cosas pues que realmente enriquecen la experiencia de todo este mensaje de Vegapunk y yo sinceramente no creo que Oda vaya a meternos el hype bueno el editor de Oda vaya a meternos el hype aunque todavía queda un gran giro una gran sorpresa y que realmente sea algo que nosotros ya sabemos es que entonces no es una sorpresa con lo que descartaría que sea algo que ya sepamos y el mundo no ya ha hecho bastante de eso y de hecho Vegapunk lo último todo lo último que está contando ya son cosas que ni nosotros sabemos ha empezado con las bases que ya conocemos el mundo ya ha descubierto todo eso y ahora tanto al mundo como a nosotros Vegapunk nos ha contado cosas que desconocíamos y yo creo que seguirá por esa línea y Nakama Suelis hasta aquí llegaría este debatinho el cual espero que hayáis disfrutado mucho o no muchísimo ha quedado un vídeo un poquito corto la verdad pero bueno la gracia de los debates yo creo que también es un poco esta o sea no alargar mucho estos vídeos para eso ya están los rincones del Nakama los peer las teorías las reviews y demás y que estos vídeos tengan ahí como un poco más de 5 o 6 opiniones y si queréis leer más opiniones pues podéis ir al tweet del debate en cuestión donde estarán todas las respuestas ahí de todos los Nakamas Suelis como siempre me encantaría pues que en los comentarios vosotros pongáis vuestra opinión para también leer un poquito que entre los Nakamas debatamos y ver pues más posibilidades estáis más que invitados a comentar que creéis que es ese último giro pendiente que queda en el head por lo demás como siempre si os ha gustado el vídeo me encantaría que me regalérais un likecito y como he dicho durante el vídeo para que siga habiendo contenido de One Piece por parte de Tito Quinto muchísimas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo